El estreno de la bioserie Ella soy yo en la señal principal de Televisa generó un gran interés del público por saber más sobre una de las historias de terror más impactantes que ha vivido el mundo del espectáculo mexicano. El clan Trevi Andrade, gloria de la mano de la productora Carla Estrada, narró por primera vez su versión sobre los hechos que han marcado su vida, aunque ello también implicó revivir la imagen de Sergio Andrade y muchos nos preguntamos dónde está y cómo luce actualmente. Durante las décadas de los 80 y 90 Sergio Andrade fue un renombrado productor musical, impulsó las carreras de artistas como Lucero, Yuri y Cristal, pero la narrativa cambió drásticamente cuando se reveló que reclutaba jóvenes y las alojaba en sus escuelas de canto y más tarde se supo que abusaba de las menores. Esta revelación culminó con su detención en Brasil junto a Gloria Trevi y María Raquenel Portillo. En 2004 la compositora Gloria Trevi logró salir de la cárcel tras haber sido acusada de supuestamente formar parte del clan Trevi Andrade, con el cual tanto ella como su entonces pareja habrían reclutado a jóvenes para que Sergio abusara de ellas, tanto laboral como sexualmente. Por otra parte, tras permanecer tres años en la cárcel de Padua, Andrade fue extraditado al Cerezo de Chihuahua, donde recibió una sentencia de siete años y diez meses en prisión, alcanzando su libertad en el 2007. Pero, ¿a qué se dedicó Sergio Andrade tras salir de prisión? Consciente de lo que su salida podría provocar en la industria para que laboró diversos años, Andrade se dedicó a vender sus propiedades a fin de tener ingresos, intentó retomar su carrera como productor e incluso abrió redes sociales para mantenerse vigente, pero desde 2017 no ha publicado contenido en su canal de YouTube, un espacio donde la crítica era constante y no cedía a pesar de los años. Tras revivir la polémica del clan Trevi Andrade por una nueva demanda en contra de Andrade y la cantante en Estados Unidos en este 2023, más de uno se ha preguntado dónde está el productor musical. Se dice que después de vender sus propiedades y poner en renta una casa en 25 mil pesos mensuales, Andrade se fue a vivir a la ciudad de Cuernavaca, en el estado de Morelos, México, junto a su esposa Sonia Ríos y a sus hijas y que vivía de sus regalías, así como de dar clases de música a niños y jóvenes. Sin embargo, nunca se pudo comprobar su ubicación. Por otra parte, la periodista Angélica Palacios en su canal de YouTube reveló unas fotografías en las que aparece un hombre que podría ser ex-manager de Gloria Trevi. Angélica reveló que estas imágenes se las envió una persona que supuestamente se encontró con Andrade en un centro comercial. De acuerdo con el relato que presentó la periodista, la persona que le mandó las fotos señaló que las imágenes datan del 5 de diciembre de 2020. Mencionó que se encontró Andrade en un centro comercial en Mérida. La Plaza Altabrisa se encuentra en el norte de la ciudad de Mérida, Yucatán, y es en esta zona norte donde vive la clase alta de la ciudad. Dijo que en la zona de comida rápida, de repente se sentó un señor muy gordo, el cuerpo era muy obeso, le costó trabajo sentarse. Viéndolo detenidamente en su cara se me hizo parecida, era canoso, sin llegar a ser blanco, según el relato de la persona que lo vio. Seguí observándolo y caí en la cuenta de que era Sergio Andrade. Él llegó solo y se sentó a esperar. Pasaron como 10 minutos y llegó una joven de no más de 15 años, morena clara, cabello rizado a la altura de los hombros y con ojos muy bonitos, no se veía mayor de edad, señaló. Según el relato la joven se veía preocupada y estuvieron durante 30 minutos ahí. Luego el hombre, que sería Andrade, supuestamente se retiró del lugar. Sin embargo en la foto la persona que supuestamente es Sergio Andrade aparece de espaldas, por lo que a nuestro parecer esa foto realmente no comprueba nada. Me encantaría que me dejaras tu opinión al respecto en la caja de comentarios. Pero últimamente en TikTok circulan vídeos donde se dice que Andrade junto con su esposa Sonia Ríos y su hija Sofía tuvieron un negocio de comida en Mérida, Yucatán, donde Sofía era la chef del mismo e incluso tenían una página de Facebook. Sin embargo la página desapareció y el negocio ya no existe, fue cerrado como aparece en las búsquedas del lugar en Google, incluso se sabe que el local fue puesto en venta. El negocio era una bisquetería que se llamaba Miss Kiss y se encontraba en el fraccionamiento La Florida de Mérida sobre la avenida Yucatán. Y recientemente una usuaria de TikTok subió un vídeo donde aparece la imagen de un hombre que supuestamente es Sergio Andrade en el aeropuerto de Puerto Vallarta. Más la foto no es clara, por lo que tratamos de aclararla podemos apreciar que no se trata de Andrade, o ustedes qué opinan.